Hola, soy Elena García Testal, profesora del Departamento de Dredel Treball y miembro del Grupo de Innovación Docente InnovatGene de la Universitat de València. Mediante este vídeo quiero hacer una breve aproximación a la protección laboral de las mujeres frente a la violencia. Para abordar este tema hay que tener en cuenta tanto normas nacionales como la Ley Orgánica de Protección contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual como normas supranacionales, el Convenio de Estambul y el Convenio 190 de la OIT, ambos instrumentos ratificados por España. La primera norma española que afronta la protección de las mujeres frente a la violencia de género fue la Ley Orgánica 1-2004 de 28 de diciembre. La importancia de esta ley deriva de que no sólo pretende la sanción al agresor sino que también incluye acciones de carácter preventivo y de protección a la víctima. Precisamente entre las medidas protectoras se incluyeron medidas laborales y de seguridad social para facilitar la continuidad en el trabajo de las víctimas, desde el convencimiento de que la independencia económica es esencial para salir del círculo de la violencia. Con esta ley España se convirtió en un país pionero en la protección de las víctimas de violencia, pero la Ley Orgánica 1-2004 sólo se refería a un tipo de víctimas de violencia, mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas o exparejas. Veinte años después se plantea la necesidad de ampliar el ámbito de protección a otras situaciones de violencia contra las mujeres, tal y como establece por ejemplo el Convenio de Estambul. Convenio del Consejo de Europa aprobado en 2011 y ratificado por España en el año 2014. El grupo de seguimiento y evaluación de los estados que han ratificado este convenio requiere a España para que adopte un enfoque más amplio para la prevención, protección y persecución de todas las formas de violencia contra las mujeres, en particular la violencia sexual y la violencia económica. La necesidad de cumplir este compromiso internacional, pero también la necesidad de dar respuesta a las exigencias sociales de no tolerancia de las violencias sexuales y de rechazo social a la insatisfactora respuesta judicial sitúa en el contexto en el que se aprobó la Ley Orgánica 10-2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Por otro lado hay que tener en cuenta el Convenio 190 aprobado en 2019 por la Organización Internacional de Trabajo que aborda de forma específica la prevención de la violencia y acoso en el trabajo y que también toma en consideración la violencia de género por ser las mujeres las principales víctimas de la violencia en el mundo laboral. Desde la perspectiva de la protección laboral de las víctimas estas normas diferencian aquellas víctimas que sufren violencia o acoso en el lugar de trabajo de aquellas víctimas que sufren la violencia fuera del trabajo pero que también pueden ser protegidas en el ámbito laboral. El Convenio 190 de la OIT ratificado por España en 2022 efectúa un doble reconocimiento, el derecho de toda persona a un trabajo libre de violencia y acoso y la vinculación de la violencia en el mundo del trabajo con la salud psicológica, física y sexual de las personas. Señala la profesora Quintero Lima que las garantías frente a la violencia y acoso en el trabajo se manifiestan en distintos niveles, a nivel sancionador, a nivel colectivo mediante la intervención de los representantes de los trabajadores en materia preventiva y de igualdad por su conexión tanto con la igualdad por razón de género como con la prevención de riesgos laborales y a nivel reparador en cuanto que cabe el reconocimiento de una indemnización por daños y perjuicios a la víctima. Pero ¿qué ocurre con los derechos laborales individuales de las víctimas de acoso? A diferencia de los derechos laborales reconocidos a las víctimas de violencia de género o a las víctimas de violencia sexual, las víctimas de acoso o violencia en el trabajo no tienen reconocidos derechos laborales que les permitan suspender o modificar sus condiciones de trabajo ante una situación de violencia en el trabajo. Efectivamente en el caso de las víctimas de violencia de género que sufren violencia en un ámbito no relacionado con el trabajo, dada la vulnerabilidad y dependencia económica de la pareja o expareja, devienen fundamentales dos tipos de acciones. Si han perdido el empleo, se impulsan planes de inserción económica y ayudas económicas directas. Si mantienen vigente una prestación de servicios, se facilita el mantenimiento de su empleo, permitiendo ausencia, reducciones de jornada o modificaciones del lugar de trabajo, pero también la interrupción temporal o definitiva de la relación si así lo requieren sus especiales circunstancias personales. El mismo tipo de medidas laborales se extienden a las víctimas de violencia sexual. Si se trata de violencias producidas en el lugar de trabajo, es preciso adoptar la perspectiva de prevención de riesgos y la obligación empresarial de establecer canales de denuncia. Pero junto a ellas se incorporan también medidas directas de protección para el mantenimiento de la relación laboral, importando el modelo de protección de la ley orgánica de violencia de género. Es todo, les invito a profundizar en las medidas laborales adoptadas para la protección de las víctimas de violencia. Muchas gracias por su atención.